Música Señoras y señores, las historias del emperador del ganso, dígase su servidor Porque lo importante es dormir después de ser el emperador del ganso Historias increíbles, historias locas, historias dementes, historias de perdedores Historias que uno dice serán reales, las inventó No muchas o la mayoría son mías Pero otras son de gente que dice, chancho cuente esta historia en la radio Hágame famoso o por lo menos que yo escuche y diga, sí, ese soy yo Pueden escribirme a mis redes sociales, arroba el chancho 414, yo con mucho gusto Utilizo este momento para hacerlo famoso Son las historias del It's My Life Y hoy tiene que ver con esa gente que en, ¿cómo se llama esto? En los transportes públicos Empieza a decir que no, que es que yo estoy enfermo Que en la cárcel, que esto y que lo otro Esta gente sí es de fiar Esta historia, señoras y señores, vamos a denominarla la historia de los lápices Para los que están viejos dirán, uy, va a contar la historia de la noche de los lápices No, 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 eso es una vaina grave que tiene que ver con la dictadura No nos metamos con eso, por favor Atención Atención, Colombia Resulta y pasa Que esto sí me pasó a mí Hace mucho tiempo yo me dirigía para una fiesta La fiesta se llamaba Bacanal Interminable Castilla 3 Impulsator Party Imaginarán ustedes En qué consistía esa fiesta Grandes las Impulsator Party No voy a revelar qué significa una Impulsator Party Pero es increíble, es increíble El caso, queridos amigos, es que yo iba en mi bus Estaba en un bus Y se sube este personaje Yo sé que todos estamos molestos Hoy en día, más que nunca, se suben a pedir plata y demás Yo entiendo la necesidad de la gente De hecho, yo no me burlo Yo no me burlo de eso Pero ahora, después de que sucedió esta situación Hace varios años ya me pregunto O sea, como que me quedan mis dudas Como el emoji ese que se toca la barbilla Entonces la gente Pues no sé, cuenta un mundo de vainas Acabo de salir de la cárcel Vengo de otro país Tengo esta herida acá Mire, yo traigo estas formas Que es que a mi hijo le pasó tal vaina, tal otra Yo he visto situaciones en las que un sujeto Supuestamente solo necesita 15 mil pesos Como para una operación Y eso sucede en enero Y después uno en el mismo bus Pero tres meses después Le siguen fantando los mismos 15 mil pesos Y sigue mostrando la misma hoja Entonces uno dice Hijo de madre Uno no quiere ser rabón Pero Y más después de esta historia que le voy a contar Se sube un personaje Que Tenía dificultad al caminar Y tenía dificultad al hablar Entonces pues Obviamente Yo soy respetuoso No soy Generalmente Porque conozco gente Que apenas va pasando las personas A pedir la plata Y Echan la jeta para atrás Y se hacen los dormidos Un saludo A esta hora A un amigo llamado Siax Sobre todo para los temas de peajes Siax ¿Cómo estás? Siax Simplemente hermano No tengo O si tengo el dinero en el momento Pues Le paso la plata Y entonces sube este personaje Era Era bastante mal encarado Es decir Yo entiendo que cuando usted sube A una vaina de estas Debería tener como la mejor actitud ¿No? Como por lo menos Buenas tardes O buenas noches O lo que sea Porque finalmente usted está pidiendo plata Pero este man entró como insultando a la gente Y tenía un pequeño problema En el aula Ay buenas noches Que no hay que Yo decía Hijo de madre Pero no Su actitud No sé Siento que está siendo demasiado agresivo con la gente Pero yo era el primero en el bus Es decir A la primera persona que le iba a pedir plata Es a mí Por supuesto Él venía ofreciendo un producto Y ese producto eran unos lápices Los lápices son vainas que cuestan 100 pesos ¿No? Entonces el man se Y me dice Yo los lápices Que no sé qué Pero bravo el man Y yo Uy Sí venga Yo le voy a ayudar hermano Tranquilo Le voy a ayudar No se preocupe Y entonces me ofrece No un lápiz en 300 Cuatro en 200 Uy claro Una ofertaza ¿No? Imagínese Cuatro Se va a llevar cuatro lápices Por más O sea Más contenido Por menos plata Claro señor Con mucho gusto Yo recibo Esto Pero Error estratégico Allí Yo tenía un billete De 10 mil pesos Yo pensaba en darle algunas monedas ¿No? Pues lo que el man me estaba pidiendo Cuatrocientos Trecientos pesos Pero Con madre No tengo ahí las monedas Y entonces le digo Deme cambio ¿No? A la persona Que está Claro que yo le doy cambio Yo no tengo ningún problema Yo le doy cambio Y yo diligentemente Compro Estos lápices Que valen 300 pesos Por 10 mil pesos Y el señor sigue su recorrido Entonces yo En mi mente digo Ay hombre Ojalá hubieran más chanchos En el mundo Que con ese corazón Están dispuestos A dar dinero A las personas Que somos tan inocentes Porque además Estos señores No nos van a engañar ¿No? O sea ¿Qué persona se sube Con un problema Al caminar Porque caminaba Como si fuera como No sé Como con los pies Para adentro Y hablando así Por favor A esta señora Hay que ayudarle Pero Noté Que se estaba Demorando mucho En devolverse Al primer puesto Donde estaba yo Así que yo Volteo A mirar Hacia atrás Y noto que el personaje Ya no está En el bus Y entonces yo Como que Pongo Los sentidos A ver si oigo Su voz por ahí Entre los puestos Como diciendo Y noto que esa voz Chillona Ya no está Noto que el personaje Que supuestamente Tenía un problema Al caminar Ya no está Miro entonces Por la ventana Antes de que el bus Arrancase Y hay un tipo afuera Con los pies Perfectamente derechos Con la papada En alto La frente en alto Haciéndome roscas Con su mano derecha Y gritando Gracias huevón Por los 10 mil pesos Insomnia De los 40 De los 40